Bueno, pues hoy es un día importante para Pareja, para nuestro municipio y entiendo que también para toda la provincia y para Castilla-La Mancha porque han terminado las excavaciones arqueológicas del eremitorio de Pareja. Yo lo primero que quiero es agradecer, como lo puse de otra forma, al equipo de arqueólogos que han estado dirigiendo y trabajando aquí in situ, que han realizado un magnífico trabajo y también a los operarios municipales que han estado ayudando en esas tareas. Y bueno, lo que se ha hecho es descubrir lo que en principio pensábamos y se ha confirmado que es un yacimiento arqueológico de gran importancia para toda la provincia y desde luego para Pareja. A partir de ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en valor, vamos a hacerlo lo más visitable para que todo el que se acerque aquí pueda disfrutar de él como estamos disfrutando nosotros ahora mismo al conocerlo y bueno, pues darle la máxima difusión. Pero desde luego lo que estos trabajos confirman es la importancia de este yacimiento, no solamente por la fecha, que se calcula aproximadamente que es una fecha alto medieval, sino también por los hallazgos que se han encontrado, esas monedas medievales, esas lámparas de aceite, que todavía lo que hacen es darle más valor a este yacimiento. Y bueno, pues lo que queremos como ayuntamiento es que todo este valor que tenemos aquí en nuestro pueblo, pues sea lo más conocido y disfrutado posible por todos, por todo el mundo. Así que adelante con este proyecto. Estamos aquí en las puertas del eremitorio que se acaba de intervenir, se acaba de excavar aquí en Pareja. Un eremitorio no es más ni menos que el lugar de habitación en el que una persona, una eremita, que pretende tener un acercamiento más a Dios, pues se aparta del resto de sociedad, incluso vive con aquellas cuestiones básicas y mínimas desde el punto de vista incluso material. y en un momento de reflexión y de aislamiento, pues bueno, es un momento también de reflexión propia y bueno, pues eso es el modo de vida que tienen y esto pues precisamente es un lugar en el que eso se ha dado en un momento pasado. Probablemente final del mundo romano, inicio de la Edad Media, aunque bueno, esas fechas todavía están un poco por definir a través de los estudios materiales y de los resultados que hemos obtenido. Bueno, te preguntaría Luis Fer, un eremita, los eremitas entonces vivían aquí exclusivamente de lo que encontraban en el entorno, ¿no? Entiendo, ¿cómo era un poco la vida de esos eremitas por lo que se conoce? Bueno, la vida de los eremitas solía ser una vida ascética propia, aunque no significa que no se juntaran entre ellos. Al fin y al cabo, había reuniones para rezos, para hacer oraciones, incluso para reflexionar sobre estas cuestiones ascéticas y demás. En cuanto al sustento, también había incluso aportaciones, beneficencia, digamos, de que le daba a otra gente que se acercaba, pues bueno, al final tiene un carácter también un poco santo, ¿no? Esta, una persona que se aparta del mundanal ruido para vivir una vida de recogimiento, pues también llamaba la atención y recibían también, aparte de lo que pudieran recoger del entorno, sí que reciben, digamos, parte de alimentos por parte de otra gente, ¿no? De población cercana y demás. ¿Estos eremitas pertenecían a algún tipo de, en general, a algún tipo de orden o eran personas que en un momento determinado tomaban esta decisión? ¿O dependía un poco de las épocas? Depende de la época y depende del caso concreto. Es cierto que incluso en algunos sitios, varios eremitas se congregan, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la autoridad eclesiástica, les favorecen que se congreguen en torno a un propio monasterio, de tal manera que no haya esos pequeños puntos que puedan incluso ocasionar un cisma, con lo cual, pues bueno, se favorece esa reunión. Bueno, ¿cuál es la importancia histórica que tiene este hallazgo aquí en Pareja, Luis? Bueno, a nosotros parece importante porque es una realidad que se da en toda la comarca y poco estudiado. Yo creo que al final, en el momento actual, esta excavación, este elemento, pues es de los pocos que están puestos, si no el único que está puesto en valor en la provincia de Guadalajara. No significa que sea el único, sino que sí que es el primero, parece ser, por lo que recuerdo, al que se le ha dado la importancia que debe. Bueno, pues en primer lugar me gustaría comenzar señalando que, como ya ha dicho el compañero, estamos en un eremitorio. En este caso concreto, el eremitorio está compuesto por dos estancias, una interior tallada en la roca de la ladera de la montaña, que sería esta de aquí, y una exterior, que es en la que nos encontramos, que estaría conformada por un muro exterior de sillarejo, trabado con argamasa de cal, y que se asienta también sobre la ladera de la montaña, solo que en vez de sufrir una excavación, pues simplemente se adecua para poder transitar por ella. Como elementos destacados en el exterior, tenemos un par de bancos corridos y las escaleras, y ya en el interior lo que nos encontramos es una estancia bastante sencilla, en la que en el lado oeste se ha excavado una suerte de nicho flanqueado por dos hornacinas, y en la parte sur, pues un nicho simple, si vamos en la parte oeste, si no me equivoco, que es esta de aquí, se comenzó a tallar un nicho similar al que he señalado previamente, pero si ustedes se fijan en esta marca, se puede ver que se detuvo la excavación por algún motivo. Realmente es una estancia muy sencilla, y la cultura material que hemos encontrado es también bastante compleja, ¿Cuántos serían? Bastante simple. Es difícil saberlo. Sí que en ese sentido es interesante señalar que este tipo de estructuras solían ser reocupadas. En este caso no hemos encontrado huellas materiales de una reocupación, es muy probable que sí que lo fuese, y sí que es destacable que en este caso concreto es de los pocos en los que se ha abordado una excavación arqueológica de nuestros elementos, porque precisamente esas reocupaciones lo que provocan es un mantenimiento que va eliminando los niveles arqueológicos y los restos, y que al final lo que hace es que el único elemento que quede para el estudio en el presente sea la propia estructura. Esos niveles arqueológicos que sí que hemos encontrado aquí. Sobre ese muro de piedra exterior que hemos comentado se apoyarían unas vigas de madera que irían insertas en sendos mechinales que son esas ranuras excavadas en la parte superior y que sustentarían una cubierta de teja que encontramos durante la excavación sellando los últimos niveles de ocupación como ocurre en la mayoría de estructuras una vez que se abandonan. La excavación comenzó el día 21 de septiembre y lo que encontramos cuando nos llegamos aquí era la ladera de la montaña, simplemente si se fijan en esta marca oscura nos está señalando el nivel donde estaban las tierras y la piedra. Es interesante señalar que si bien la parte exterior se había llenado con materiales rodados de la parte superior de la pendiente que habían cubierto totalmente el espacio en el que nos encontramos el interior si bien en un primer momento debía de estar relativamente vacío simplemente los materiales que entran por gravedad hacia adentro la construcción del azuz y del pantano lo que provocó fue una suda del nivel del agua y que los limos que se fueron precipitando con el paso del tiempo fuesen colmatando el interior hasta la línea que se ve ahí al fondo dejando visible solo la parte superior del vano de la puerta. Una vez que retiramos todos los niveles que digamos eran de origen natural que habían cubierto el eremitorio encontramos los niveles de abandono y de ocupación. En esos niveles encontramos un registro material que comparado con otro tipo de excavaciones escaso pero que sin embargo es muy relevante porque al ser gente de vida ascética, de vida muy sencilla el equipamiento que ellos tenían para el día a día era muy simple y lógicamente muy escaso con lo cual estamos muy contentos en ese aspecto en concreto tenemos que destacar dos piezas dentro de todo el registro material la primera es esta lucernita decorada con este tipo de aplicaciones de aquí de cerámica que se llama mamelones y bueno con un asa es una lámpara de aceite que se empleaba para iluminar junto con esta lucerna han salido fragmentos de otras lo cual es lógico pensando que en el interior no hay luz y había que iluminarlo de alguna manera con respecto a la cronología de esta lucerna pues parece época tarde antigua o alto medieval y bueno y en segundo lugar tenemos una moneda que puede ser de cobre o bronce de una aleación cúprica que bueno está la verdad que bastante oxidada y por el grosor y por la calidad del metal puede ser de época medieval El dormitorio se encuentra enclavado en la ladera del valle excavado por el río Hompólveda que como se puede apreciar en las imágenes es un entorno privilegiado el entorno no entendemos que no es casual sino que responde a la búsqueda de la montaña el alejamiento de la sociedad que bueno que ya se que vamos que se encuentra en toda la en toda la teología en todas las creencias cristianas no sirve Gracias.